¡Hola amigos de Prima Perú TV! Estamos aquí en Contenedores con Match Poi. Y enseño a la verdad, Ingrid Altamirano y Alex Mori, chicos, ¿qué tal esta experiencia aquí en Contenedores? Bueno, muy divertida. Es primera vez que hago Contenedores. Creo que ya Contenedores han habido como tres veces. Y bueno, pues disfrutando de la compañía acá y por supuesto también de la dirección de nuestro gran Michael. Que también lo van a ver en una obra que se llama Te Odio Luisito Rey. Dios mío, sí, acá desde ya está caracterizado y me encanta. Pero ¿qué tal Alex? ¿Cómo es tu experiencia aquí en Contenedores? También buena. De hecho, primero es que hago, o sea, de teatro, primero es que hago formato de 15 minutos. Muy divertida. La obra está muy divertida también. Es una comedia, es una comedia, digamos, de... ¿Cómo sería? Como no es una pareja, es romántica, ¿no? Sí, es romántica. Mira, por el lado de ella, pues sí, ¿no? Veo los corazoncitos así al lado, ¿no? Pero ¿acá cómo hacemos? No, es que me paran y chotean. Me chotean, me chotean, me chotean, me chotean. ¿Qué es lo que comentan? ¿No es un poco acerca de esta historia? Bueno, en realidad, tú, tú deberías explicar un poquito más sobre el personaje. Le preguntaron a Ingrid, ¿no? ¿Qué piensa Ingrid sobre...? Es una... Sobre el personaje, sí, la historia es... Eh... Quiero conseguir que me haga caso y lo intento un millón... Se enamoró del día. Sí, lo intento un millón, un montón de veces. Un montón de veces lo estoy intentando, intentando, intentando. Hasta que en alguna, este, digamos, consigo lo que quiero, ¿no? Que me haga caso. No, 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 no. Aquí ya. Cree, cree que lo consigue, pero en realidad, no, no, no. Y así. Tienen que venir a ver... A ver cómo termina, pues sí, cómo va pasando la cosa. A ver si le hago caso, no le... O si es de verdad, es amor verdadero o no tanto. Pero yo que a tu personaje no le haría casón. No, no. Mejor no. Como tú. Mejor no. Mejor no, mejor no. Este, creo que acá hay chiste interno, no lo sé. Por favor, haz la invitación a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, invitamos a todos a que vengan aquí a Contenedores en el kilómetro 100 más o menos, en el Boulevard de Asia. Así que vengan, de verdad, que no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien, porque además, no solamente está esta obra, sino hay muchas obras más y hay otros eventos culturales que les van a encantar. Y por supuesto, tienen que venir a vernos a nosotros, a Match Point, que los esperamos de 9 a 10 y media de la noche. Los viernes y sábados. Dice que es un domingo, pero domingo no hay nada, en realidad. Pero igual los pueden venir si quieren. Están exactamente en el Prime Time, Contenedor número 5. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!